Siento, siento tus manos Siento, oigo tu voz Siento, siento tus pasos Siento, oigo tu voz Las chiquitas son bonitas Si bonitas bailan bien Pero no la mire nadie Que pa' mí baila muy bien Las chiquitas son bonitas Si bonitas bailan bien Pero no la mire nadie Que pa' mí baila muy bien Y escucha usted La esencia del guaguacó Y escucha usted la esencia del guaguacón Y escucha usted la esencia del guaguacón Y escucha usted la esencia del guaguacón Música Siento, siento tus manos Siento, oigo tu voz Siento, siento tus pasos Siento, oigo tu voz Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Pero no la mire nadie Que pa' mí baila muy bien Como mueve sus caderas Yo la quiero de verdad Que chiquita tan bonita Y las manias baila más Y escucha usted La esencia del guaguancó Y escucha usted La esencia del guaguancó Y escucha usted La esencia del guaguancó Respuesta de alegorá Que chiquita tan bonita La esencia del guaguancó Hay mucho ya Música Y escucha usted la esencia del guaguancó 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video